¿Sabías que en el edificio Murillo Toro hay una Zona Wi-Fi para que te puedas conectar gratuitamente a Internet? Conectarte desde tu dispositivo móvil es muy fácil. Primero, activa el Wi-Fi en tu dispositivo y selecciona la red, zona y vive digital. Segundo, haz clic en el botón Regístrate aquí. Tercero, ingresa tus datos y da clic en Navegar. Cuarto, disfruta de una hora de navegación al día.